...porque estaba lejos del área y en la mitad del camino andaba Martínez, sale River por Ciriliano, River avanza ahora por el Chori Domínguez, se va acomodando Cabenagui, pelota para el Capital Millonario, Cabenagui domina, engancha, va para el medio, lo tiene Cabenagui, Cabenagui dejando para el Chori Domínguez, el Chori está con Ocampo, tiene el Chori, puede cambiar a la derecha, la tira para Becasi, Becasi se está con Sánchez libre, entrega la pelota para el Monteverdiano, viene como si fuese puntero derecho, ahí va Sánchez buscando la diagonal, pero la regala en la puerta del área y sale muy bien Yuvalet, Yuvalet por bajo, envía la pelota sobre la derecha para Montiglio, Montiglio la pone a la carrera de Rodríguez, se va camino al gol, entró de zurda, tiró, gol, gol, tucumano Rodríguez, Luis Rodríguez, entró la carrera en forma extraordinaria, ganó metros en el área, cruzó el remate desde la izquierda hacia el palo de la izquierda del arquero Chichi Sola y decreta Luis Rodríguez en una contra formidable, el primer gol del partido, ganan los tucumanos, se van a cumplir 14 minutos, Atlético Tucumán 1, River 0 Se contra armaron los tucumanos en tres pases, Yuvalet, Montiglio, Rodríguez, un maestro para volar por debajo del radar defensivo de River, nunca lo detectaron, picó justo, definió como un maestro, ganan Atlético Tucumán 1 a 0, la fiesta era de River, pero por ahora es del decano Si vendes con tarjeta, necesitas Postnet, pedilos la mando al 0, 810, triple 3, Postnet para que el calzado de seguridad sea seguro, usá suela Febo, las suelas de los mejores calzados Galíndez, también Longo se fue sobre ese sector, en el área se queda Martínez, vino para Martínez, Martínez de media vuelta, le pega al arco sin ton ni sol Un remate loco, 20 metros lejos del arco, saque de meta para River Informa Termos, Lumilagro Gol argentino en Brasil, el tecla Farías para el Cruzeiro, que gana el Inter, dale Sandro 1 a 0 Viví, la pasión del fútbol con Bridgestone, nomático oficial de la Copa Bridgestone Sudamericana Yuvalet, que está jugando un gran partido, deja para Martínez, Martínez a Rodríguez Se va Montiglio, está el segundo, tiró, gol, gol Gol, de Atlético Tucumán, entró otra vez Luis Montiglio con Luis Rodríguez y Montiglio Cara a cara con el arquero, derrotó a Chichisola, cachiscó un poquito de estiempo, acaso Para acelerar Montiglio, el segundo gol de Atlético Tucumán, Atlético le gana River Y no hay nada para discutir a esta altura, 23 minutos del primer tiempo, los tucutucu 2, River 0 Lúcido e implacable cuando recupera la pelota, Atlético Tucumán se aprovecha de un River Que defiende muy mal en ataque, y por eso cuando pierde el balón, hace agua por todos lados Grosera falla de Román, la aprovechó Montiglio, el decano gana, y gana 2 a 0 Piscotos Don Saturo, Don Saturo, una tentación bien argentina